Muy buenos días, damos gracias al Creador porque cada mañana nos regala su bendición. Hoy martes 18 de febrero estudiaremos la lección titulada, Fueron puestos tronos. No olvides el versículo de la semana, Daniel capítulo 7 versículo 27 dice Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Después de la visión de los cuatro animales y las actividades del cuerno pequeño el profeta ve una escena de juicio en el cielo, Daniel capítulo 7 versículo 9, 10, 13 y 14 Cuando el tribunal se reúne se colocan tronos y el anciano de días toma asiento Como muestra la escena celestial miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días El tribunal se sienta y se abren los libros Es importante notar que este juicio tiene lugar después del periodo de 1260 años de actividad del cuerno pequeño años 538 a 1798 después de Cristo ver la lección del viernes Pero antes de la instauración del reino final de Dios de hecho tres veces aparece la siguiente secuencia en la visión Primero, fase del cuerno pequeño año 538 a 1798 Segundo, juicio celestial y tercero, el reino eterno de Dios Lee Daniel capítulo 7 versículos 13, 14, 21, 22, 26 y 27 ¿De qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios? El Antiguo Testamento describe varios actos de juicio que se emiten desde el tabernáculo y el templo Pero el juicio al que se hace referencia aquí es diferente Este es un juicio cósmico que afecta no solo al cuerno pequeño sino también a los santos del Altísimo quienes finalmente recibirán el reinado Daniel capítulo 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo ni fin Pero da a entender que el juicio se lleva a cabo después del ataque del cuerno pequeño contra Dios y su pueblo Por lo tanto, el propósito es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas Al estudiar Daniel capítulos 8 y 9 aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día de la expiación celestial La lección es que indudablemente tendremos un juicio preadvenimiento en el cielo que estará a favor del pueblo de Dios Daniel capítulo 7 versículo 22 ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que Jesús logró por nosotros en la cruz para poder tener seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos o podríamos tener sin la cruz? Ver Romanos capítulo 8 versículo 1 Feliz día deseo para ti Abre la puerta y haz que Dios sea tu único salvador Recuerda nuestra cita diaria Soy Adalberto Ibica Rincón Llevando al mundo el mensaje de salvación Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.